Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvidé que a mi corazón dejaste de tener compasión Recuerda que tú veías haciéndome conmigo La noche que yo te vi a ti La noche que yo creí morir Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda yo te lo pagaré Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda yo te lo pagaré Ahora que sientes lo que es el amor Que tienes viendo enfrente al dolor Y lloras y pides por favor Recuerda lo mucho que yo sufrí por ti Las cosas que yo por ti perdí Lo poco que ayer quedó de ti Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda yo te lo pagaré Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda, con la misma moneda Yo te lo pagaré por la misma moneda yo te lo pagaré. Ladadalala, madadalala, por la misma moneda yo te lo agarré Ladadalala, ladadalala, madadalala, por la misma moneda yo te lo agarré Gracias por ver el video